Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa El pasado 1 de octubre, Miframi se vinculó a la celebración franciscana de la Universidad Mariana con el Encuentro Solidario con los Pobres, un evento que benefició a las personas de más bajos recursos de diferentes comunas de nuestra ciudad. Para nosotros es satisfactorio que este año nuevamente nosotros como Miframi hoy nos involucremos y hagamos parte de lo que son las fiestas franciscanas y lo que decía San Francisco, la opción por los más pobres, por los más necesitados prácticamente ellos son los anfitriones hoy de la atención que nosotros les hacemos es verdad que es una actividad aislada pero eso nos sirve para sensibilizarnos para decirles a ellos que no están solos, que hay personas que los quieren que hay personas que los aman y que también hacen parte de nuestra universidad porque la misión nuestra, la espiritualidad franciscana se tiene que traducir y no solamente quedarse internamente acá en la universidad. Miframi para este año desarrolló una exhaustiva selección de las personas beneficiadas de este encuentro, donde en su gran mayoría fueron adultos mayores. Buscamos comunas donde la universidad ya tiene presencia, están haciendo otro tipo de actividades con los programas académicos, con las investigaciones, con las prácticas y aprovechamos de que ya conocemos y sabemos quienes son las personas que lo necesitan entonces elegimos tres comunas, 50 de cada comuna para que hoy invitarlos acá hemos ido al lugar de ellos, a recogerlos en el bus de la universidad y traerlos acá a la universidad para que por lo menos el almuerzo lo compartan con nosotros. Con un almuerzo hecho con los mejores ingredientes y la colaboración de padrinos se alimentaron a más de 150 personas. En la vida tiene que ser, para hacer cualquier cosa tiene que tener mucho amor y tener mucha paciencia y si está un poquito de mal genio calmarse, contar hasta 10 y seguir adelante. En esta oportunidad en cabeza de la hermana Amanda, ¿qué hicimos? Buscamos a unos padrinos de este almuerzo, llamamos por ejemplo a las cafeterías, llamamos a las entidades que tienen convenio, que nos suministran materiales, recursos que nosotros somos clientes de ellos y ellos se han vinculado y para el próximo año queremos seguir trabajando de esta manera y nombrar padrinos desde antes para tener la oportunidad de atenderlos como ellos se merecen. Ha habido gente que nos ha apoyado con el pollo, con plátano, con bulto de papas, con las yucas ha sido algo espectacular y sobre todo la satisfacción de la sensibilidad social y sobre todo espiritual que tienen nuestros compañeros y que tienen las personas que están relacionadas con nuestra universidad. Miframi también se vinculó con la muestra artesanal de tejidos que tuvo lugar en el Auditorio Jesús de Nazaret y contó con una gran afluencia de la comunidad universitaria. ¡Buen 90то! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!